A ver, en un pueblo con pocos habitantes, dos hermanos se encuentran un ser humano que sirve de huevo para que nazca un demonio, pero existen 7 reglas para poder deshacerse de él, y el no seguirla se lleva a consecuencias aterradoras, como que un perro se come a su hija. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento cuando acecha la maldad. La película comienza con dos hermanos llamados Pedro y Jimmy, los cuales escuchan ruidos entre su rancho, por lo que se preparan para salir a investigar, pero pronto se dan cuenta de que está muy oscuro y que podría ser peligroso, así que deciden detenerse y regresar a casa. Por la mañana salen a investigar a las afueras de su rancho, mientras van siendo guiados por sus perros, así que pronto los llevan entre el bosque en donde ven que ahí derribaron a alguien, pero de manera aterradora, por lo que sospechan que habrá sido un animal o tal vez alguien saldó una cuenta. Cerca de ahí ven las cosas del hombre, por lo que investigan para ver si encuentran una pista de quién era, mientras que Jimmy quiere que lo reporten a las autoridades. En este momento Pedro descubre que el hombre se dirigía a una casa cerca de una mujer, llamada María Elena. Deciden seguir las indicaciones y llegan a la casa de Elena, en donde le preguntan si esperaba a alguien, por lo que ella algo nerviosa les confiesa que sí, así que ellos le cuentan lo que pasó y que su visita nunca llegará. Elena les confiesa que ya tenían mucho tiempo esperándolo, el cual era un ruso, quien se encargaría de mandar al más allá a su hijo, llamado Uriel. Ellos están confundidos, por lo que ella los deja pasar y les muestra que Uriel no le está pasando nada bien. En ese momento el hermano llamado Miguel le dice que está encarnado, y a pesar de que intentaron todo, nada funcionó, por lo que pidieron ayuda al ruso. Además se dan cuenta de que reportaron esto a las autoridades, pero nadie ha ido. Debido a ello, los hermanos van en dirección a la comandancia, en donde le recuerdan sobre lo que le reportaron hace más de un año, pero ellos se hacen que no recibieron nada y no les creen lo que dicen, por lo que mejor les piden que se retiren. Los hermanos van con otro vecino de otro rancho, llamado Ruiz, quien parece que no quiere hacer nada ni meterte en problemas, aunque saben que eso del encarnado podría traer las malas vibras al lugar. Por la noche, Ruiz está muy pensativo en la cena con su esposa, por lo que agarra valor y sale rápidamente, así que llega a la casa de Elena y quiere terminar de una vez por todas con ese tipo. Elena trata de decirle que si lo hace sin las medidas adecuadas, el ser demoníaco se apoderará también de ellos. En ese momento Uriel le dice que lo mande al más allá de una vez, pero le advierte que inmediatamente irá tras su esposa que está esperando un hijo, así que Ruiz se detiene y mejor se va a su casa. Al amanecer va con los hermanos, los cuales le dicen que tienen pensado irse a vivir a otro lado, pero Ruiz los convence de que el que debe irse es Uriel, así que le dicen a Elena que se lo llevarán lejos y lo mueven en una manta, aunque ésta se rompe fácilmente. Entonces se las arreglan para moverlo en otra sábana y pronto logran subirlo a la camioneta de Ruiz, por lo que viajan por un buen rato, pero quieren irse aún más lejos, aunque Ruiz se distrae y casi se lleva a un chico que iba en una bici, pero por suerte no pasa del susto y siguen avanzando. Pasa un rato y creen que se han alejado lo suficiente y se detienen en medio de unos campos, en donde piensan dejarlo debajo de un puente, pero lo malo es que se dan cuenta de que Uriel ya no está en la camioneta, así que creen que se cayó cuando dieron el volantazo antes. Entonces los hermanos quieren volver por él, pero Ruiz comenta que lo dejaron lo suficientemente lejos de sus tierras, así que sin más lleva a los hermanos a su casa y él también se va a la suya. Los hermanos se echan unas heladas para dejar el pasado atrás, pero no dejan de pensar en Uriel, mientras Jimmy ve las cosas del ruso, aunque no entiende para qué funcionen. Por otro lado, Ruiz también se la pasa pensativo, mientras que su esposa lo llama y le muestra que una cabra parece no moverse, puesto que se quedó paralizada, por lo que Ruiz cree que también está poseída, así que espanta a las demás y la cabra se mantiene observándolo. La esposa no quiere que acabe con ella con un arma, porque con ello los condenaría también a ambos, pero Ruiz está harto de la situación y la manda a dormir definitivamente, mientras la esposa se lanza sobre él y lo manda al más allá también, para después hacer lo mismo con ella misma. Por la noche llega Miguel con los hermanos, a los cuales le dice que pasó a la granja de Ruiz porque su madre desapareció, pero se dio cuenta de que Ruiz y su esposa ya no estaban en este mundo, así que les pide quedarse con ellos, ya que tiene miedo regresar a su casa. Sin embargo, ellos no se lo permiten, puesto que estuvo muy cerca del encarnado, así que le quitan la 45 que traía y lo mandan a su casa, mientras este le dice que no usen la luz eléctrica, ya que genera sombras que atraen a la maldad. Al día siguiente los hermanos no están tranquilos, por lo que planean irse al pueblo cercano para ir por los hijos de Pedro e irse del lugar, pero la ex esposa llamada Sabrina ya estaba con otro, llamado Leo. Aún así Pedro entra y se les quita las prendas para alejarse de las malas vibras, mientras vemos que el perro las huele. Luego quema las prendas y trata de convencerlos de que deben huir del pueblo, mientras que la mascota se lanza sobre la hija, y el otro hijo, llamado Santino, lo ve todo, así que les avisa a los padres y ellos solo ven como el perro se la lleva para afuera. Salen corriendo tras el animal, así que Pedro aprovecha para ir por Santino y por su hijo mayor que está enfermo, llamado Yair, mientras que Leo quiere derribar al perro y encontrar a su hija, por lo que pronto lo encuentra y termina el trabajo. En ese momento Pedro se da cuenta que en realidad la hija de Leo está bien, así que Pedro trata de irse con sus hijos, al mismo tiempo en que Leo, quien ahora está poseído, aparece y manda al más allá a la esposa, mientras la hija se ve muy contenta. Luego los hermanos van por su madre, a la cual le platican lo sucedido, pero ella no cree que los encarnados se lleguen hasta sus tierras. Santino pregunta qué es un encarnado, por lo que la abuela le dice que es cuando un ser demoníaco controla a alguien para volver a nacer. Le cuenta que hay siete reglas importantes que hay que respetar, la primera es no usar luz eléctrica, la segunda es no estar cerca de animales, la tercera no llevar nada que haya estado cerca de un encarnado, la cuarta es no hacerles nada, la quinta es no nombrar a la maldad por su nombre y la sexta es que no deben derribarlos con balas, pero lo malo es que olvida cuál es la séptima. Al mismo tiempo, Jair menciona sin parar el nombre de Azael, después se quedan sin dinero ya que salieron a las prisas, en ese momento reciben una llamada de Sabrina, por lo que Pedro contesta a lo lejos, puesto que los demás no saben que ya no está en este mundo, la cual le dice que quiere a sus hijos de vuelta. Jimmy se acerca a él así que le confiesa toda la verdad, por lo que Jimmy le levanta el ánimo y le dice que conoce a alguien que los podrá ayudar, llamada Mirta, por lo que al llegar, ella le dice que a lo mejor solo lo imaginaron todo. Al anochecer, Pedro se queda en el auto ya que Jair no quiere bajar, pero lo malo es que aparece Sabrina, quien va por Santino mientras la abuela la ve, aunque como tomó pastillas para dormir no se puede levantar, así que les avisa a los hermanos, por lo que Pedro encuentra a Sabrina, la cual se lleva a Santino. En tanto, Mirta le cuenta a Jimmy que Jair está poseído, y les explica que la séptima regla es que no deben tener miedo, ya que con él lo ubica y es por ello que Sabrina supo donde estaban. Entonces, Pedro y Mirta se van a buscar a Uriel para terminar de una vez por todas con la pesadilla, ya que ella sabe cómo hacerlo, mientras que Jimmy va a buscar a Santino, pero se da cuenta de que Sabrina ya se lo estaba comiendo, por lo que solo la manda al más allá. Por otro lado, la abuela se sorprende, ya que Jair empieza a parecer un chico normal y le pide algo de comer. En tanto, Pedro y Mirta llegan al pueblo cercano en donde dejaron a Uriel, pero todo está a oscuras. En ese momento ven que los chicos están en la escuela a pesar de que es noche. En silencio les preguntan a los chicos en dónde están los más grandes, pero se dan cuenta de que también están poseídos y lo están ocultando, mientras uno a escondida les confiesa en dónde está Uriel, aunque como no están muy convencidos, llega otra chica la cual les da otra ubicación, por lo que deducen que lo que quieren es alejarlos de ahí, así que buscan mejor dentro y dan con padres de los chicos, quienes ya no están en este mundo. Además, también dan con Uriel, así que Mirta le pide que los saque para empezar con el proceso correcto, pero Pedro se deja engañar y lo hacen que busquen un hacha para defenderse, por lo que lo encierran y solo ve cómo terminan con Mirta. En ese momento ve a Uriel asomarse, por lo que lo manda al más allá, pero se da cuenta de que ya es tarde, puesto que el ser demoníaco ha renacido, quien solo marca a Pedro en la frente y se va con todos sus seguidores. Más tarde, Pedro regresa a casa en donde Jimmy le explica que perdieron a Santino, además se da cuenta que la marca en su frente es permanente, mientras ve a Miguel, el cual le dice que él terminó con el ruso, ya que una voz se lo pidió y también le confiesa que se lo comió. Además, le hace saber que a su madre también le pasó lo mismo, justo como la madre de ellos, aunque Pedro no entiende a qué se refiere. Regresa a casa y ve que Yair se está ahogando con una cuchara, y es ahí en donde ve que Yair tiene cabellos de su madre, por lo que deduce que él fue quien se la comió. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de terror. Que estés bien, hasta luego. Gracias.